Es evidente, para nosotros es evidente que estamos ante el nacimiento de un nuevo derecho, de un nuevo pilar del Estado del Bienestar y esto desafortunadamente no es algo que pase todos los días y por lo tanto es algo a celebrar, más allá de las críticas que se puedan tener o de la insuficiencia de determinadas cosas, creo que es algo a celebrar además con efusividad, porque hablamos en definitiva del derecho a la existencia, del derecho a asistir, a tener una vida decente, a la libertad, al fin y al cabo, porque nos pueden contar milongas unos señores con un palo de golf dándole a una señal y diciendo que viven en una dictadura y que les están robando la libertad y no sé qué cosa más, pero la realidad es que la libertad, la de verdad, la real, tiene mucho que ver con tu renta, tiene mucho que ver con el dinero y con la capacidad que tengas para comprar determinadas cosas y para satisfacer determinadas necesidades. Y ya el resto de cosas que plantean estos señores pues entra dentro del plano de las enajenaciones mentales de gente que además tiene la nevera muy, muy grande y muy, muy llena. Eso que quede bastante claro. Además, desde estos sectores, desde determinados sectores, no solo ellos, intentan colocar en el imaginario colectivo la imagen del ingreso mínimo vital como de una persona con una lata de cerveza en el sillón de su casa esperando a cobrar lo que ellos llaman la paguita. Para ellos y para ellas la paguita es que una mujer víctima de violencia machista pueda tener un ingreso que le permita huir de la situación de violencia. Para ellos la paguita es, por ejemplo, que un joven que lleve, una persona joven que lleve años encadenando contratos precarios a tiempo parcial que no le dé para vivir, pues tenga una herramienta para poder ir buscando un trabajo mejor, para poder ganar en derechos laborales y para poder, este sí, llenar la nevera, aunque sea con poca cosa, pero que por lo menos la pueda llenar. Para ellos paguita es que una familia con tres chiquillos pequeños pueda ingresar mil euros al mes mientras sale de la situación de pobreza y de exclusión. Para ellos paguita es que una persona mayor de 45 años que lleva ni se sabe cuánto tiempo buscando trabajo con el currículum de bajo el brazo, que pueda ingresar un mínimo de dinero mientras sigue buscando trabajo. Para ellos también es paguita que las familias con menos recursos en este país puedan mandar a sus hijos y a sus hijas a estudiar y no tengan que pagar las tasas universitarias. Para ellos todo esto es paguita y mira que usan todos los medios de comunicación que tienen a su alcance y todos los resortes para intentar convencer a la población de esto. Sin embargo, había un señor que ingresaba 6.874 euros al mes, 6.874 euros al mes, esto es más que el sueldo del presidente del gobierno, enchufado a dedo por el Partido Popular, primero por Esperanza Aguirre y después por Ignacio González, primero en la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid y después, ojito, Fundación para el Mecenazgo y el Patrocinio Social, un chiringuito creado por el Partido Popular para enchufar a este señor y que tuvo cuánta actividad reconocida mientras duró, cero, ninguna, no tuvo ningún tipo de actividad. En resumen, el hoy, hablo por supuesto del señor Santiago Bascal, hoy líder del partido de ultraderecha Vox, cobraba 6.874 euros al mes de dinero de todos los españoles, por supuesto, por no hacer nada. La España que madruga, dicen, madrugar yo no sé si madrugaba o no, pero que no daba palo al agua, eso es seguro. Y eso sí que era una paguita como Dios manda y no lo que critican del ingreso mínimo vital. Y también hacen otra cosa, también intentan colocar otra cosa en el imaginario colectivo, a través de bulos, de WhatsApp, de todos sus resortes mediáticos en los grandes medios de comunicación, que tienen mucho, y es la afirmación de, ¡qué barbaridad! ¿Cómo vamos a soportar este gasto? Van a hundir el país. ¿Y esto cómo se va a pagar? Pues bien, vamos a poner unos datos y unos ejemplos muy recientes sobre la mesa para, como mínimo, dar qué pensar a la gente que nos está escuchando y que después saquen sus propias conclusiones. El ingreso mínimo vital beneficiará a 830.000 familias, a 830.000 hogares. Que esto, el cálculo, según usted acaba de exponer, son ni más ni menos que 2,3 millones de personas. 2,3 millones de personas que se van a ver beneficiadas por la medida. El coste estimado de la medida, según usted acaba de exponer los datos oficiales, será 3.000 millones de euros. Pues bien, unos datos de nuestro pasado reciente. Repito, 2.300.000 personas beneficiadas, un coste de 3.000 millones. Pues bien, 76.000 millones de euros, 76.000, no 3.000, 76.000, que es 25 veces el coste del ingreso mínimo vital, es la diferencia fiscal que tiene nuestro país con el resto de países de la Unión Europea. Si tuviéramos la misma presión fiscal sobre las grandes fortunas, patrimonio, cotizaciones, etc., podríamos pagar este ingreso vital 25 veces. Después tenemos, por poner otro ejemplo, 2.000 millones que nos costó el rescate aquí de los amigos, de sus negociantes, de las autopistas de peaje. Que aunque las constructoras, 2.000 millones de euros nos costó, aunque las constructoras reclaman 4.000 millones. 42.000 millones de euros el rescate, repito, el ingreso mínimo vital son 3.000 millones. Pues venga, 42.000 millones de euros que nos costó el rescate bancario en la anterior crisis. Y mira aquel rescate que nos dieron que no nos iba a costar ni un euro. Y esto no lo digo yo, son datos del Banco de España. Eso nos daría para pagar 14 veces el ingreso mínimo vital. El ingreso mínimo vital. Sigo, 48.000 millones al año, que según, no me lo inventé yo el dato tampoco, según la CNMC, es el sobrecoste que ha costado la corrupción en las obras públicas de nuestro país. 48.000 millones de euros, que eso son exactamente 16 veces lo que nos cuesta el ingreso mínimo vital. Y también, y podría seguir, y acabo ya, por ejemplo, el 1.700.000, perdón, 1.700 millones de euros que nos costó, que le regalamos al señor Florentino Pérez por la fabulosa operación Castor. Esta lista podría ser infinita, pero como no tengo tiempo infinito, acabo ya. Estos son los ejemplos de costes inmensos que han beneficiado a muy poquitas personas en este país y que, desgraciadamente, estos señores que nos hablan de paguita y de un gasto inasumible, qué casualidad nunca nombran. Muchísimas gracias, señor ministro, por su oposición.